Aumentan a 425 el número de muertos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que suma ya más de 20.000 contagios diagnosticados en China. La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes que se han registrado 2.788 casos graves, mientras que 632 personas han superado con éxito la enfermedad y han sido dadas de alta. Esto supone un incremento de 64 muertes, 3.235 contagios y 157 curados respecto al parte emitido el día anterior. Los fallecimientos tuvieron lugar en la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, epicentro del brote y que permanece en cuarentena de facto desde el pasado 23 de enero. Hasta la fecha todos los decesos se han producido en China, menos uno ocurrido el pasado fin de semana en Filipinas, y aunque una veintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China capara en torno al 99% de los infectados. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre, fatiga, tos seca y dificultad para respirar. Gracias por ver el video.